¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y vamos a jugar una carrera de Lucky Vlogs de Dagar y Nacho. ¿Qué les parece? ¡Genial! Me parece muy fantástico, Mora. Por cierto, estamos con Saku y estamos con Epi. Bueno, Saku, Saku no va a dar. Saku como que tiene problemas de ánimo. Pero bueno, esto es simple, esto es lo típico. Yo voy por el lado derecho y tú Epi vas por el lado izquierdo. Bueno, yo voy por la izquierdo y tú por el derecho y el azul. ¿Y eso por qué? ¿Y eso por qué? Porque yo tengo el color rojo. No sé. ¿Dónde hacemos Yankeen Pudor? ¿Yankeen 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 Pudor? Piedra, papel, tijera. Piedra. Toma. ¡No vale, no vale! Tanto, ok. ¿Cómo Saku? Es como un gatito chiquito que literalmente no sabe ni qué hacer con su vida. Viene conmigo. Ok, o sea, es un 2 vs 1. Eso estás diciendo. ¿Qué quieres? No puedes, no puedes Está débil, está débil Pero ¿sabes qué? Solamente podré si la gente reviente ese botonazo Adiós chicos, no suelen dejar su like Y suscribirse Porque no va a poder ¿Cuál es la palabra que yo le doy? La palabra va a ser Gato, gato, va a ser la palabra Sin sentido, pero bueno, gato, dale Tú rompe primero Yo empiezo, ok, vamos, vamos ¡No! 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 ¡Escápate! ¿Qué? Me salvé Me salvé ¡No! ¡Eh! Y yo te voy a salvándote por la pura A ver, rape tú, rape tú, te toca ¡Lo rompo, lo rompo! ¿Qué es eso? Bueno, bueno Es un cerdito con audífono Tiene, tiene, tiene un sombrero No, no, le pegue El de aquí, el de aquí, mira ¡Oh, sí es cierto, un cerdito audífono! ¡No! ¡Me quedo un por ciento! ¡Pareciente! ¡Lo rompo, lo rompo! ¡Lo rompo, lo rompo, lo rompo! ¡Lo rompo, lo rompo! ¡Lo rompo, lo rompo! ¡Adiós! ¿Qué haces con mi chancho? Bueno, Saku, te toca a ti Rompe, rompe ¡No! ¡Porre! Saku, de verdad, que tan buena suerte Más tan mala suerte para nosotros ¡Te toca! ¡Sué muy malas, es muy malas! ¡No, apúrate! Bueno, voy, ya voy ¡Oh, no! ¡Una chetadísima asada! ¡Ay, una chada! ¡No, Saku! ¡No, se está tocando porquería! A ver, ¿qué te toca? ¡No! ¿Y por qué me mata a mí? ¿Y por qué me mata a mí, tu cosa? ¡Dale, rompan, rompan! ¡Oh, bueno! Tenemos comida infinita ¡Rompe, rompe! Ahí voy, ahí voy, ahí voy ¡Rompelo, rompelo! ¡Tengo miedo a explotar! ¡Tengo miedo a explotar! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Mira lo que hiciste! ¡Mira lo que hiciste! ¡Mira lo que hiciste! ¡Ahora tenemos un bebé tuyo! ¡Eh! ¡Eh! ¡La mataste al final! ¡Mata! ¡Déjame, déjame! ¡Sí! ¡Rompe, rompe el tuyo! ¡Rompelo! ¡Sí, está bien sentí! ¡Ah! ¡Tienes un huevo de dragón! ¡Oye! ¿Qué pasó con el bebé rosa? ¿Dónde está el bebé rosa? ¡Dile alza! ¡Dile a su cabeza! ¡No! ¡No! ¡Mata tu! ¡Mata tu futuro hijo! ¡Increíble! ¡Bebé rosa! ¡Va! ¡Yo sigo, yo sigo! ¡Va, va, va! ¡Va! ¿Qué haces con mi cabeza? ¡Eh! ¡Mira lo que te da! ¡Pero déjame agarrar a mí! ¡Eh! ¡Pero no tienes diamante! ¿Qué quieres? ¡No lo maten! ¡No lo maten! ¡No lo maten! ¡No lo maten! ¡No! ¡No! ¡Ya! 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 ¡Ven, Saku! ¡Rompe tú! ¡Te toca! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡No sé! ¡Te regalas! ¡Lo de Wither! ¡Para ti! ¡No sirve para nada! ¡Te toca! ¡Dale! ¡Rompe! ¡Vale! ¡Me toca a mí! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pero por qué eres un... ¡No! 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 ¡Escúchame! ¡Az que desaparezca el conejo! ¡Az que desaparezca el conejo! ¡Az que se desaparezca el conejo! ¡Pero si lo puedo matar de un golpe! ¡Ah! ¡Qué! ¡Ya! ¡Por favor! ¡Cuántos bloques más nos van a dar a nosotros! ¡Bueno! ¡Musiquita! ¡Está bien! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡A bueno! ¡HOLO! ¡Algo chetado por fin! ¡Eh! ¡Pero tienes que romper saco! ¡Tú no tramposas! ¡Pero mira dónde se quedó! ¡Todo tonto para atrás! ¡Pensándola nada! ¡HOLO! ¡Más armadura! ¡Mira! ¡Tengo full armadura! ¡¿Por qué? ¡Y a nosotros no nos toca nada! ¡Sacos! ¡Va a ganar el tignacho! ¡Uy! ¡No! ¡Si se nota que es la buena! ¡A ver! ¡Te toca a ti! ¡No! ¡Está super alto! ¡Pero no hay flechas! ¡¿De qué quieres romper tu bloque? ¡¿Qué te pasa?! ¡Uy! ¡Bueno! ¡Una basura! ¡Pero más! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Otro más! ¡No quiero más de esto! ¡No quiero más de esto! ¡No quiero más herramientas! ¡Te toca! ¡Yo ya voy full armadura! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Tú, tú, tú! ¡Eh! ¡Monturas! ¡Pero dos más! ¡Uh! ¡Pociones! ¡Ok! ¡Me sirve! ¡Tírame una de regeneración, por favor! ¡Me estoy muriendo! ¡No! ¡Vete! ¡Vete! ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Bueno! ¡Bueno! ¡No! ¡No! ¡Escoge el de la suerte! ¡Escoge el de la suerte! ¡Escoge cualquiera! ¡Menos eso! ¡No uses ese! ¡No uses ese palo! ¡Dale, Seku! ¡No! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Cuán dificulti! ¡Ah! ¡No vamos a morir! ¡No vamos a morir! ¿Qué está pasando? ¡No puede ser! ¡Tenés me cayó a mí su tontería! ¡Eh! ¡Debí dejarme con el de la suerte! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Me tocó un cofre! ¡Me tocó un cofre! ¡Escúchame, Pink! ¡No tendrás ahí! Bueno, me faltó seis segundos... ¡No! Lo peor de todo es que estaba todo viendo negro y no sabía qué pasó ahí. ¿Qué rompiste? ¡Pues saco, eh! Yo no fui. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Dónde está? ¿Nos morimos todos? ¡Eh! ¡Ah! ¡Se rompió el mío! ¡Mira lo que hiciste! ¡Al su estudio! ¡Sí! ¡¿Qué haces rompiendo los míos?! ¡Dejame romper los tuyos tramposas! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Eh! ¡Qué me tiras! ¡Ah! ¡No veo nada! ¿Qué me tiras eso? ¿Qué me tiras eso? ¡Toma! ¡No! 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 ¡Ahí va mis perritos! ¡Eh! ¡Esperate, este perro le estoy... ¡Mira esto! ¿Qué me pegás? ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? ¿Ya vas a dejar de romper mi lado, o qué? ¡Eh! A ver esto... ¡Eh! ¡Eso era mi lado! ¡Eso era mi lado! ¡Eso era mi lado! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué quieres? ¡Qué es mentira! ¡Deja de tirarme cosas! ¡A ver, Saku! ¡Deja de tirarme cosas, cochido! ¡Eh! ¡Mi cabeza! ¡No! 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 ¡Desaparece todo! ¡Desaparecelo! ¡Ah! ¡A ver, Saku! ¡Rompe! ¡Rompe! ¡Deja la cabeza! ¡No! ¡No! ¡No perrito se muere! ¡No! ¡No ayuda! ¡No! ¡No puede ser! ¡Que la niña se pone a saltar! ¡Y no rompe nada! ¡No puedo avanzar! ¡Uy! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¿Qué hiciste? ¡Bueno! ¡Te toca, Epic! ¡Me toca, me toca! ¡Oh no! ¡Ya viste lo que tengo en mis manos! ¡Ven, Saku! ¡Toma! ¡Es para que no te mueras tan rápido! ¡Agarra eso! ¡Oh! ¡Vete a Cami! ¡Eh! Bueno. Bueno. ¿La pilaza, Eli? Está bien. Bueno. ¡Pasteles! ¡Eh! 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 ¡No! ¡Epi! ¿Qué pasa? ¡Tulo, que nos mató! ¡Mira lo que hace! ¡Mi bloque me dio diamante! ¿Qué quieres tú? ¡Mira lo que hace! ¡Deja de romper los míos! ¡Te estoy viendo! ¡Oh! ¡Ay! ¡Epi! 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 ¡No veo nada! ¡Necesito leche! ¡Pero no! ¡No sé qué está pasando, Epic! ¡Epi! ¡No veo nada! ¡What the fuck?! ¡No! ¡No! ¡Me están pegando! ¡No! ¡Vete! ¡Qué me! Este es Saku. Saku. ¿Me estás pegando? ¡No! ¡Había un zombie! ¡Sí! ¿Verdad? ¡Un zombie! ¡Chistosa! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Agárrate de esto! ¿Qué? ¡No! 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 Este juego no nos ha tocado nada! ¡Saku! ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡A ver! ¡Estoy llegando! ¡Cuál es tu gusto! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¿Qué quieres? ¡Toma esa porquería! ¡Ay! Saku! ¡Toma! ¡Párate! te va a servir. A ver. ¿Qué hacen tirándome basura a mí? Te regalo, hay más basura todavía. Oye, Mora. ¿Qué quieres? No me ves, no me ves, no me ves. ¿Qué quieres de mi civilidad? No me ves, no me ves, nadie me ve, nadie me ve. Toma, tú, tómate eso cuando puedas. Agárralo. ¿Qué haces? Estoy abriendo mi cofre. ¡Eh, eh, no me ves, estoy bien! ¡No! ¡Oh! Por Dios. Ve lo que haces, ve lo que haces. Mira, es tu Lucky Block. Tienes una mala suerte con las explosiones de tu Lucky Block. Pero yo no abrí ninguno, fue tuyo. ¡Qué mío, qué mío! Mira cómo te lo esconde la rata. ¡Tolo! ¡Ahora sí valiste, papu! ¿Qué te tocó, qué te tocó, qué te tocó? ¡La espada machetada de Minecraft! ¡Ah, ¿por qué qué mala suerte? Este... Ahora sí, ¿ah? Ya está. ¡Uh, ya está, ya! ¡Ya gané, ya! Mira, eso es mi... ¿Ya ganaste, Sebu? ¡Ya gané, ya! Ok, Saku, ¿tienes una espada buena para preparada? ¿Eh? Saku. No, lo mejor, mira. Ok, tírate lo que te he dado. Tírate todo. Toma eso también, para ti. Todo, todo para ti. Ahí, agárralo. Listo. Bueno, ¿ya vamos a pelear o qué? Sí. ¡Sí! ¡Estamos preparadas! ¡Listo! ¡Pero! Mira, hasta se come eso el cochino. ¡Pero! 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 ¡Saku! Pégale. ¡Pégale. ¡Pero! ¡Vamos! 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 No sé, no sé, no sé Gracias por la emoción ¡No! ¡Saku, mátalo! ¡Saku, mátalo! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mate a las dos! ¡Le tocó todo chetado! ¡No es justo! ¡Vamos, Team Nacho! ¡Team Nacho! ¡En los comentarios! ¡Todo es justo! ¡Holo! ¡Holo! ¡Bueno, chicos! ¡Como está! Así es como Nacho gana, Team Nacho, Team Nacho ¡Uy! Este que los chicos seguro querían que gane Team Dagar, ¿verdad? ¡Buen dos versus uno! ¡Buen dos versus dos! ¡Oh! ¿Por qué te cayó un rayo? ¿Por qué te cae fuego? Bueno, chicos, espero que les haya gustado Los Lucky Vlogs de Dagar y Nacho Team Dagar y Team Nacho ¡Perdedores! Por eso les va a ganar Nacho Así que si quieren más Lucky Vlogs así, cargaran el Lucky Vlogs No se olviden dejar su like y suscribirse ¡Ven acá, perdedor! ¡Ya acabó! ¡Buen dos! Gracias.